¿Qué tal? Nos encontramos con el doctor Miguel García Baró, de la Universidad Pontificia de Comillas, quien nos visita para celebrar los 50 años de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad de La Salle, México. Bueno, comenzaremos con una entrevista donde el profesor Baró tocará algunos de los puntos esenciales de su pensamiento, fundamentalmente para poder penetrar, para poder exponer a su vez lo que él está aportando hoy en día a la filosofía en general. Sí, bueno, pues bienvenido a la Universidad de La Salle, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, no sé si sería excesivamente rápido comenzar con una pregunta como esta, pero sí creo que es fundamental incluso para entender su propuesta, para entender su pensamiento. ¿Cómo podríamos decir o cómo podríamos plantear el inicio de la filosofía? Pues en realidad se trata de algo que normalmente en todos nosotros comienza demasiado pronto y demasiado débilmente, porque nos interesamos por la filosofía cuando aún no podemos ser realmente filósofos en serio. Es decir, que lo más normal es que nos atraiga pues lo que tiene el mundo de enigmático, climático, nos atrae el conocimiento por sí mismo y tiene eso siempre en nosotros una especie de reflejo estético. Llega el momento en que por fin eso se convierte en un deber moral serio y sólo ahí es cuando la filosofía de verdad comienza. Entonces, precisamente, dar ese salto es algo que la propia filosofía por sí sola no suele proporcionar, sino más bien la vida. Acontecimientos en la vida que nos vuelven de pronto responsables, que nos hacen ver que el conocimiento no es una cuestión de adorno, que la cultura no es algo superfluo, que no podemos, como decía Pascal, tanta gente lee para decir que ha leído. Y eso, hay un momento en que uno lo rechaza por completo y entonces empieza la filosofía más bien. Diríamos que hay como diferentes campos que ayudan a escalar, según lo que también usted había dicho, para poder ascender de una manera casi clara en algún momento y casi en toda su propia estructura, bastante enigmática, oscura, ¿sí? Pero, ¿qué lugar, y según lo que, como entiendo algunas cuestiones que usted ha propuesto, ¿qué lugar tendría el libro en este paso de esta ingenuidad primaria a esta toma de posición en lo fundamental, la moral, la otredad, la belleza, la revelación de los misterios, la revelación de lo que no se puede y que se debe respetar como tal, lo que no se puede alcanzar? Sí, los libros tienen especial valor porque se los puede leer muchas veces. Un libro que solo se pueda leer una vez no es en realidad un libro. El volver sobre el libro permite el conocimiento de sí mismo reiteradamente en formas nuevas, así que nunca un primer contacto con un libro, sobre todo en la juventud, puede ser decisivo. Y, como decía muy bien don Miguel de Unamuno, hay que temer al hombre de un solo libro. Al hombre de ningún libro probablemente también hay que temerlo, pero un solo libro es muy peligroso. Los libros no enseñan lo que es la vida, pero resulta que, gracias a algunos entre ellos, podemos leer nuestra vida con mucha más profundidad que si no los tuviéramos. Ahora, seguramente, repito, habremos leído muchas cosas importantísimas que somos incapaces de asimilar en nuestra vida, de interpretarlas, de hacerlas nuestras mientras no hemos vivido cosas que no están en los libros. Si tuviésemos que pensar o si comenzamos a pensar que la vida del libro traduce, de alguna manera, nuestra propia vida, nuestra propia atención a la vida, utilizando casi una metáfora de Bergson, ¿en quién habría usted encontrado realmente ese fondo de relación, casi una intersubjetividad que no existe, pero que me ha dejado o le ha dejado a usted su vida para que pueda leerla en ella? ¿A quiénes elegiría de la historia de la filosofía? Sí, mi primer maestro realmente fue Edmund Husserl, más todavía que canta, quien estudié mucho durante la carrera, durante la licenciatura en filosofía en Madrid. Pero Husserl era a la vez un pensador prácticamente contemporáneo, un pensador que exigía de su lector una precisión absoluta, sus libros eran libros exactos a la vez que profundos, y entonces uno se sentía en la maravillosa circunstancia de estarse criticando a sí mismo, refutando, superando cosas que estaban oscuras en uno mismo, y eso es maravilloso. Por eso yo creo que Husserl servirá siempre, tanto las investigaciones lógicas como ideas, sobre todo esos dos grandes libros, para que quien se inicia en la filosofía comprenda que un texto filosófico es un texto sumamente exigente y a la vez sumamente claro y muy, muy, muy preciso, y que está siempre aludiendo a lo que uno mismo vive. En ese sentido, aunque fíjese que las investigaciones lógicas, cuando yo las conocí, ni siquiera estaban en sus primeras ediciones disponibles, y era un libro en donde se mezclan doctrinas, no era nada fácil, y además un libro que hay que superar necesariamente, y que contiene hasta errores muy importantes, sin embargo, era una lección de objetividad, porque eso hay que decirlo, tanto si usted me lo pregunta como si no, un filósofo que quiere decir algo original no es un filósofo, solo si lo necesita, solo si, pero en principio, no, lo que debe es tratar de ver la realidad con toda nitidez, con toda precisión, y si nota que debe decir algo porque a lo mejor en su época se esté diciendo menos, o porque se haya dicho en libros antiguos, entonces escribirá. Pero Husserl me llevó a Platón fundamentalmente, es Platón quien más me ha interesado siempre en filosofía, hasta luego llevarme él a su vez a Kierkegaard, y ya los filósofos contemporáneos a los que en algún caso he tratado, y entonces eso ha sido para mí también extremadamente estimulante. Sí, hemos visto que, bueno, los primeros trabajos, aproximadamente en 1993, ya que se empiezan a publicar textos, comienzan como una búsqueda de lo trascendental en Husserl, pero también casi al mismo tiempo están los ensayos sobre lo absoluto, 1993, 1994, que donde se tratan ya problemas que excederían, digamos, alguna, esta estancia en la descripción intencional, actos de objetivación, la estructura temporal de las vivencias, y empiezan a anunciarse quizá lo que hoy en día se está desarrollando con más plenitud, con más profundización, con mucho más claridad, digamos. La fenomenología sería un lugar por el cual es posible entrar a problematizar el problema de Dios o a Dios como problema, y en ese sentido parecería que el camino, independientemente si se quiere pensar en términos de necesidad o de azar, la fenomenología ofrecería, digamos, como ese acceso, o el acceso pediría obligar a la fenomenología a tomar otros campos, unas aperturas más radicales. La fenomenología sin Sócrates no podría dar tanto, yo creo, precisamente porque Sócrates, que es algo que se nos ofrece como una oportunidad en la vida de cualquiera de nosotros, lo que significa es el deber, el deber que compromete la vida por completo, y entonces también hace que el pensamiento se eleve a un nivel que quizá antes no tiene, porque es muy bonito refutar, considerar teorías como imposibles, pero el momento de la gran responsabilidad es cuando uno se enfrenta a cómo todo esto nació de una vida entregada por la verdad, accesible a todos los hombres, no revelada, sino revelada en la creación, no en la revelación particular a nada, a ninguna tradición, y eso entonces eleva enormemente la potencia de la fenomenología, y además así ha sido en la historia de la propia fenomenología, porque si no Sócrates, si por ejemplo la catástrofe del holocausto judío ha dado mucho más que pensar a la filosofía fenomenológica que simplemente su desarrollo tranquilo interno, eso ha sido un aldabonazo de atención extraordinario, y de ahí que en el presente uno no reconozca tan fácilmente que es fenomenología lo que en 1900 era fenomenología. Claro. Sí, pero por ejemplo ver este paso hacia la introducción de Sócrates en la epoge existencial es una aportación que creo que lleva el nombre, la cualidad de Miguel García Barón, pero ese descubrimiento de que es posible que la epoge tome una especie como de visión sobre sí misma, introduzca la temporalidad natural como problema del propio fenomenólogo, que parecería que con algunos elementos de 1900 todavía no eran siquiera planteables, 1913, 1916 empieza a poner las condiciones no ético-neumáticas para que justamente esta problematización se pueda dar, pero hay algo más, hay algo más sobre la toma de posición del fenomenólogo como yo como problema, ese algo más que es responsabilidad, que es la apertura, el anuncio del otro, que es esa trascendencia, cómo llega al pensamiento. Esto creo que en cada vida personal puede que sea un poco distinto, porque por una parte alimentar la esperanza en uno es una labor plenamente racional, pero también se debe a que haya habido circunstancias que no dependen de uno mismo, que hayan extraído de una persona posibilidades que ignoraba uno tener. Entonces, no creo que se pueda para esta cuestión tan importante decir que hay un único camino. O si hay un camino sería, atrévase usted a vivir, quiera profundamente la verdad, la vida, ame, realmente ame, eso no es ningún fenómeno solo religioso que va, ame, dedíquese a trabajar por las cosas, por las personas, seguro va usted a fracasar, va a hacer cosas malas, tendrá entonces que reflexionar mucho más profundamente sobre el mal, sobre las quiebras de sentido, sobre la libertad, y para cada cual las circunstancias son un poco distintas, porque no puede depender de lo que yo haga, es que hay un maestro exterior extraordinariamente potente. Esa maestría se recibe radicalmente de afuera, como de la manifestación del brillo, de la fuera de la creación, de la verdad mostrándose casi pidiendo atención, casi obligando a atender lo más fundamental. Sí, yo creo que sí. A mí me gusta trabajo pensar que eso se pueda descubrir antes de haber amado profundamente a alguna persona, antes de sentir el peso de la responsabilidad por haber perjudicado a alguien a quien uno no quería perjudicar. Cuando eso ocurre, verdaderamente me parece que se experimenta algo que creo que es justo que algún filósofo judío contemporáneo lo haya llamado revelación, atrevidamente. De repente se revela que hay deberes, que hay profundidades misteriosas en la existencia donde no se estuvo nunca, y que con eso no nace un niño, y que por tanto es preciso absolutamente el tiempo de la vida, pero un tiempo que vaya aprovechando los acontecimientos que hay en ella, y que esté dirigido, estamos hace un rato en el seminario que aquí celebrábamos, estudiando eso, por el amor, por el eros platónico, o alguna de las variantes que en la filosofía contemporánea se puedan dar de ese fenómeno. Justamente para seguir alguna línea de trabajo de este seminario, se decía hace un momento que el amor parecería como esconder, en este ascenso, una especie como de posibilidad del sufrimiento, que depende justamente de la profundidad con la que el amor se revela. Esto normalmente, una lógica que es capaz de atender lo desatendido al mismo tiempo, se les había pensado en la lógica estoica, pero parece que el estoico no llega a poder pensar hasta el final, que el mayor compromiso consiste en estar dispuesto al mayor sufrimiento. Exacto. El estoico veía su invulnerabilidad tal que se tenía por un dios, tenía dentro de sí la presencia de la divinidad, y yo creo que es exactamente al revés. Podemos llamarnos imágenes, hombre capaz de Dios, que es como yo creo que se puede definir realmente al ser personal humano, pero precisamente la debilidad, la fragilidad, la búsqueda, el trabajo, el fracaso, la necesidad esencial para que la sabiduría tenga en nosotros una casa, estar dispuestos a que las cosas que parecen dar más sentido a nuestra vida fracasen, porque en el fondo el auténtico sentido de todo está un poco más oculto y va a exigir trabajo por nuestra parte siempre. Haría, será una pregunta quizá un poco demasiado directa, pero ¿haría imposible el nihilismo Platón? Yo creo que sí, yo creo que sí, que realmente sí. Lo que pasa es que para que eso suceda tiene que tener razón Platón en algo que cada cual tiene que comprobar por sí mismo, que hay cosas bellas, que hay alteridad, que no todo depende de mí, y sin embargo ese viaje es racional, no es en absoluto irracional, es la tremenda confusión, parece que si uno no saca de su propio fondo todo, entonces va a estar dependiendo del destino, de la suerte, de la casualidad, y no, no. Eso antiguamente se lo llamaba la providencia, y claro, hay que tomarse con mucho cuidado la idea cristiana de providencia, no la estoica la cristiana, pero yo creo que aunque ese término esté muy lastrado por teorías que quizá no sean del todo apropiadas a la profundidad del asunto, yo seguiría empleando hoy quizá ese término. Sí, el término de providencia no permitiría, digamos, bajo esta planeación estratégica de la política, llegar, digamos, a tratar de transformar la cultura destruyéndolo todo y construyéndolo desde cero. No, porque si se habla de providencia hay que tener en cuenta que entonces se está reconociendo algo que está en el límite de la filosofía, algo así como la necesidad de que haya tantos individuos humanos como hay. Eso parece perfectamente irracional, y sin embargo, si hacemos caso a esa idea, tendría que ocurrir algo así como que cada uno de esos individuos posee una parte de la clave del misterio de la existencia. O es, para decirlo en términos más teológicos, que por qué no usarlos, ya que yo creo que hay una profunda continuidad entre monoteísmo y filosofía socrática, pues que cada hombre es una vía especial para Dios, o es como un retoño en el árbol de la vida divina, como diría quizá Michel Henry de algún modo. Diríamos que cada hombre es responsable de lo que pone en la realidad. Cada hombre tiene sobre sí una responsabilidad gravísima que es muy difícil que él explore hasta el final, que él realice hasta el final, y por tanto hay como una llamada que lleva incluso más allá de los logros de la propia vida. Por eso no se debe nunca confundir un logro parcial con la totalidad de aquello a lo que yo estaba llamado, y más vale que esté dispuesto al fracaso, porque de esa manera sí que rindo testimonio a esta individualidad radical que parece que está justamente, digamos, creada y que recibe revelación y recibe redención, solo para ella misma, para que eso pueda ser realmente universal. Es difícil decirlo. La idea fundamental sería que el fracaso sería el respeto absoluto por lo que amo. No estar dispuesto a agotarlo en el sentido de que sea sed que haré como estaré ante los ojos de Dios. Esto es como la crítica radical aquí. Esto es exactamente, exactamente. Lo ha dicho usted de una manera probablemente perfecta. No, bueno. La idea fundamental sería que estemos dispuestos a que solo un momento se agota en nosotros esa revelación. Efectivamente. Efectivamente. Esto, de nuevo, es pisar los límites de lo que puedo yo decir como cristiano. Pero, bueno, yo he llegado al cristianismo realmente por la filosofía, no al revés. Y no pienso que haya una discontinuidad radical en absoluto. Y creo que además este es un tema para el futuro muy, muy importante. Pero ahí sería algo así como decir, al final, tanto la filosofía como el cristianismo, lo que terminan diciendo es que el amor absoluto, el sentido absoluto es el fondo de todo. Pero eso es enormemente inverosímil. Entonces, parece que para hacerlo más verosímil yo tengo que construir algo extraordinariamente hermoso, fuerte, desde una teoría filosófica magnífica a una institución, una universidad, un seminario. Y eso no es verdad. Lo que debe ser es que brille en algún momento en la propia vida algo que alguien pueda entender como un testimonio de que el amor absoluto es realmente el fondo de todo. Esa sería la idea en su alcibía, en los comentarios al pensamiento platónico, en la que no podemos permitir, una vez que se acepta esa responsabilidad, que el mundo, de alguna manera, no se vea afectado por la responsabilidad que ha tomado. Efectivamente, efectivamente. El mundo tiene que poder ser transformado de alguna manera, aunque uno no sepa bien cómo, pero ya solo el atenerse a estas pautas, a estas claves de la existencia, ya eso es de alguna manera una transformación de la realidad externa a mí. ¿No habría manera de confundir estos pasos desde aquí con una especie de psicologismo de los acontecimientos, psicologismos del dolor, psicologismos de los momentos radicales? Claro, ahí el criterio nunca será claro, objetivo y fácil, sino que precisamente yo creo que en la capacidad de abandono, sí, de abandono en las manos de lo que hay, de lo que uno ha hecho, es donde se podría encontrar el criterio. No en la afirmación de uno mismo, como decíamos hace un rato, no se trata de buscar la felicidad absoluta en un cielo donde yo haya de estar. De lo que se trata es de que el bien, lo real, triunfe plenamente, de nuestras ilusiones, de nuestros errores. Claro, y no se trata de voluntad, no se trata de apropiación, no se trata, se trata, se decía hace un momento, se trata de llegar a un momento casi místico en el que la alteridad ya no esté fundada en la mismidad. Eso es, exactamente. En que parezca que es todo alteridad, esto realmente está todo lleno del sentido que ya tenía, pero que yo tenía que descubrir viviendo una aventura solo mía, que puedo de alguna manera trazar en sus formas generales, y eso podría ser una filosofía que es a la vez fenomenología, narrativa y teoría de la acción, todo junto, pero nada más. Pero hay un dejo de judaísmo, ¿no? En el sentido de que la primera palabra es el tú y no el yo. Sí, sí, porque la aportación del monoteísmo original es absolutamente fundamental y el cristianismo debe verse injertado allá. Esa trascendencia de la divinidad puede interpretarse en términos trinitarios, pero eso es especialmente difícil. Es decir, el pensamiento que el cristianismo exige y que probablemente no se ha completado nunca o no se ha hecho a la medida de esa exigencia, es aún más complicado que la trascendencia simple, única, de la divinidad en la que ha pensado, por ejemplo, Levinas como pensador judío. Bueno, finalmente, la recuperación de esta historia de la filosofía me parece que está sucediendo en dos campos. Uno, el comentario directo, que no se trata de un comentario hermenéutico. Quizá valdría muchísimo la pena describir o intentar describir cómo toma la palabra usted de la tradición que lleva directamente al texto. Creo que hay una diferencia radical, pero me encantaría que lo dijera usted. Y la segunda es esta idea de recontar a las herencias de afirmaciones radicales como Descartes, entiendo que el próximo texto es sobre Kant, y que Sócrates y herederos, Descartes y herederos, Kant y herederos. Esos dos momentos de acercamiento a la historia de la filosofía, que dicen de la importancia de la historia respecto de nuestro tiempo y la importancia del sentido respecto de la construcción de la historia. Que me parece que hay como una especie de volver a pensar cómo nos acercamos al pensamiento que nos dejó pensar, al pensamiento que nos dio genéticamente este presente, y que ha dicho y que todavía no está agotado. Efectivamente. Yo, fíjese, no querría plantearme temáticamente este asunto, sino más bien hacer lo que creo que se debe hacer, es decir, realizar esas interpretaciones, pero no reflexionar demasiado sobre qué es, cuál es el método que estoy utilizando. Es vital. Sí, sí. Es una exigencia que a cada momento se nota perfectamente, y si yo intentara objetivarla y hasta presentarla como unas reglas de una hermenéutica, creo que habría hecho mal, que eso no es lo que debo hacer. Sí, lo preguntaba fundamentalmente porque parecería que una vuelta a los textos implica una especie como de apropiación de cierta interpretación, o sea, lo decía fundamentalmente por eso, pero me parece fundamental que se diga que se está volviendo allí porque es necesario. Es una cuestión de vida o muerte, digamos, en cierto sentido. Sí, lo es, desde luego. Para volver a la pregunta inicial, es que sin esos libros, aunque algunos de ellos nos digan, es la vida misma la que habla, ninguna letra, las letras más bien mienten, pero evidentemente uno, no, 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 menos mal que usted, esto con Michel Henry era muy evidente, menos mal que usted ha hablado, porque la vida habla por sí misma, pero ha sido una gran ayuda. Sócrates no enseña nada a nadie, pero es una oportunidad extraordinaria. El Evangelio sí enseña, sí, de acuerdo, pero si yo no he absorbido mi propia vida y los libros que me permiten leerla bien, pues entonces no entendería lo que me queda por vivir y por pensar. O sea, ahí yo creo que no conviene objetivar demasiado los métodos para hacer eso. Bueno, finalmente, ¿qué podríamos pensar como el siguiente momento sobre su pensamiento, sobre su aportación a este peligro de estar o no frente al absoluto y no poder verlo, no poder estar a tono, no poder estar...? A mí me gustaría mucho poder desarrollar una fenomenología que es a la vez una teoría de la acción en un sentido próximo al de Maurice Blondel y por otra parte una teoría de los fenómenos en donde los términos enigma y misterio estén muy en primer término y se puede hacer una fenomenología muy detallada de eso que en parte se ha intentado, tanto en Gabriel Marcel como en alguna parte de la fenomenología francesa contemporánea, como en Kierkegaard, desde luego. Y yo no pretendo ninguna clase de originalidad sobre este asunto, sino más bien si tengo la ocasión de ponerlo en un español claro y de hablarlo, sobre todo, más que de escribirlo con muchas personas o con las personas que realmente quieran acercarse con sinceridad y con autenticidad a eso, por mí estaría todo cumplido. Bueno, pues solo me queda agradecerle, le agradecemos muchísimo, muchísimo esta visita y bueno, seguramente quienes nos vean también estarán al menos la mitad de feliz de lo que nosotros estamos. Yo soy el agradecido y el honrado, por favor, no, no. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. 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 Gracias.